Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y mire, le dijo, y yo, la mierda, ¿qué cochinada es esto? Raíz cuadrada de 1225, ¿qué es lo que vas a hacer? Agarras estos dos números y dices dos números multiplicados consecutivos que te den 12, 3 por 4. Y el 25, 5 por 5. Y agarras estos dos números de los costados y se forma 35 y lo tienes resuelto. Raíz cuadrada de 625, ahora agarras el 6, dos números consecutivos que te den 6, 2 por 3. Y el 25, 5 por 5. Y agarras los dos números de los costados y lo tienes resuelto. Así de fácil. Ahora te toca a ti, ¿cuánto sale? Comenta.